Tranqui, pero que nos está troleando Eso es, no hay que moverse No hay que moverse porque está cerca ¡Está aquí! ¿Qué pasa chicos? Muy buenos amigos de nuevo al canal de Alfredo Estamos aquí en el capítulo 14 me parece, ya falta Muy poquito para que la serie, uy perdona Para que la serie llegue a su fin Y ya estamos aquí en este super capítulo No pensé que estábamos solo con Manolo Porque hay una persona nueva a la serie Que nos va a ayudar bastante a cargarnos el dragón Que es ByronHD, que ha salido en bastantes vídeos Un saludito Byron Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Y bueno Lo que yo pretendí hacer en este capítulo Es cargarnos a un Enderman 2 A un Enderman o 2 más Que no vocalizo, para a continuación Ir al poblado, conseguir O sea, más que conseguir recoger Las varitas de Blaze, transformarlas En polvo de llama Fusionarlas, por decirlo de alguna manera Con Las perlas Y poder ir hasta el portal del dragón Entonces el objetivo de este capítulo Sería Terminar de conseguir las dos otras perlas Que nos harían falta Que no creo que hagan falta Pero por si acaso Y ir hasta la zona donde estaría el portal Y en el siguiente capítulo Empezaríamos a excavar Yo creo que es una buena manera de empezar Así que, Byron, ¿estás en el poblado? Sí, sí, yo estoy en tu cosa Vale, pues voy a hacerme TP Hacia ti E, Emanolo Estaba esperando a que ahora Ya la presentación Y se lo he hecho A mí te pido a mi alrededor Vale, sí Recógelo Pero plántalo luego Porque luego puede que me sirva Madre mía Con lo que yo tenía que montado No, perdona, Byron Perdona Cuidado Vale Perdonad que haya tardado tanto En subir este capítulo Pero es que he tenido problemillas Porque entre que he estado Afónico Vamos, que es que No aguantaba ni de coña Estando unos 25, 20 minutos Grabando La madre, Luca Y aquí No aguantaba estando 25 minutos grabando Afónico Vamos Byron, si quieres suba aquí Que aquí hay la leche de zanahoria Vamos, que Voy, voy, voy Vale Byron, ¿tú cuántas perlas habías conseguido Mientras que nos estábamos grabando? Una, ¿no? ¿Cuántas qué? Perlas de Ender Sí, una, una Vale, pues Perfecto El Ender Lo que he encontrado Cuando hemos empezado el vídeo Que ha sido un file Sí, sí Y ya está Pues vale Pues vale ¿Dónde tenía yo La Tengo Vale, tengo dos varitas Y un polvo No haría falta entrar Al portal Sí, no haría falta Mientras tanto Creo que voy a dejar esto aquí Mira, ya va Vale, resistencia al fuego Tengo una Una lanzable Venga, vamos a meternos Rápido, rápido, rápido En el infierno Para conseguir algunas varas ¿Vení? Voy Sí Eh, vete yendo Que ahora voy Ya, pero es que eso está Vamos Tengo un montón de iron, tío No, iron sí Yo me refiero a Ah, pues coge, coge Hombre, pero todo lo que quieras No, tranquilo Coge He cogido 16 Vale, esa cifra es aceptable Venga, pues Vaní Sí Tengo una poción de resistencia al fuego Para que no nos quememos Hace ya bastante que no entramos al infierno La verdad Hace ya un montonazo de capítulos Bueno, yo no he entrado nunca Así que vamos Exacto ¿Tú nunca has entrado al infierno Ni en un mundo tuyo? Bueno, en un mundo mío de Minecraft No Aquí en Play 4 O sea, que es la primera vez que ha entrado al infierno Se puede decir Sí En Xbox One Pero en Play 4, sí Uy, pues esto va a molar bastante Entonces Vale, venga, Manolo Vamos a ir tú y yo metiéndonos Soy un negro que va al mundo del fin Oye, eh No me acuerdo No me acuerdo dónde estaba Vale, aquí va y lentísimo Aquí estamos Uh ¿Cuántos portales hay aquí, tío? Ya, porque como se nos han roto por los portales Como 1500 veces ¿Eso qué es? No le peguéis a los cerdos zombies Por lo que más queráis Madre mía, cuidado, cuidado, cuidado ¿Cuántos portales hay aquí, no? Sí, sí, sí Pero que Pero que No ataca a ningún cerdos zombies Que ya más de una vez me lo han liado a esto Vale, vale, vale ¿Dónde estaba? Vale, el Spawker ya sé dónde estaba Vale, menos más que tengo la resistencia al fuego Vamos a ver ¿Dónde estaba? En realidad no me acuerdo, tío ¿El qué? El que ha dicho que sí Pero Manolo quita Vale Vale, un coche loco pitando en la puerta de mi casa Perfecto Eso es No, no rompa No rompas que sé ya dónde es Por aquí, por aquí, por aquí Ah, no sé, es que No, no me la he pegado Pero no se ve Uh, la virgen Esta antorcha seguro que me la ha dado el señor Miren esto como pica, chaval Miren, miren, miren Claro, es que ¿Por qué estás picando? Que me va a tener el suelo Oh Soy un hacker No, porque es que esta piedra es súper sensible Vale Pues nada, voy a picar para arriba yo también Porque No parece que haya otra salida Si yo con una armadura Con un pico de diamante Chaval, pero vamos a ver ¿Por dónde se subía para Para que el porte? ¿Qué es como pico? Ya, es que estos bloques son súper sensibles Cuidado, cuidado Cojones, pero si estoy súper debilitado Macho, si me habéis quitado A vosotros más vivas Que los enemigos de aquí Que es que no lo encuentro Vale, ya sé dónde estaba Pero necesito bloques Vale, tengo muchos ¿Tenéis vosotros bloques para subir? Bueno, pues hago TP Sí, 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 sí Vale, pues vení a donde yo estoy Y tiradle para arriba, rápido Joder Bueno, hazme TP, hazme TP Que es que no sé dónde estás Vale, ya está Hago TP Si lo consigo, hago TP Cuidado, no No, no ¿Dónde me escondo? ¿Para que no me maten? Vale, vale, te he visto No, pero que hago TP Que hago TP Tranquilo Que vos hago TP Ula, ula Tiene Blaze, listo Preparaos Preparaos, eh Preparaos Venga, al ataque ¡Vamos! Coño, no, no Que no tengo comida No, ya es cobarde Vale, aquí tenemos un Blaze Vamos a ver si este lo reventamos Para hacer perla Que diga ojos de Ender Y poder buscar el portal Y eso Perdona, perdona Venga, venga Sí, sí, sí A cargarse A cargarse Pártate, pártate, pártate Que si no, no sale Eso no lo sale Aquí ¿Ves? Uh, que salen, que salen Espérate, esto no era un Blaze Mierda Vale, tengo varita Tengo varita Ah, yo también tengo una Guay Bueno, vamos a la antigua Santa de la serie, ¿no? A conseguir varita de Blaze A ver, a ver ¿No salen o qué? Pues... Eso parece No salen Va, aquí ¿Qué sale? Perdona, tío Es que siempre te pego Sin caray Vale, mientras conseguimos Unas cuantas Bueno, no, no Mejor vamos a seguir grabando Que luego se pone Ey, tío, Alfredo Haces muchos cortes Voy a ti Lo vol Lo último que te has pegado ¿Te has soltado? Por una varita de Blaze Cualquier cosa así Vale, pues Lo voy a matar Vale, ese Revienta, revienta Tienes comida Yo, sí Ah, vale Es que antes Antes he escuchado a alguien Que decía que no tenía comida Y yo sin atacar Con la espada de hierro O si estaba No sé Es que estoy un poco apoyado Eh, 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 corre Uh, Byron, tío A ver, este teletransporto hacia nosotros, ¿vale? Alfredo, yo que tú me alejaría de aquí Oye, aquí había que darle para que Byron se viniera Oh, coño, coño Cárgatelo, cárgatelo He muerto, coño Te he cogido a las cosas Te he cogido a las cosas No te preocupes, Byron Es que tío, es normal Si estás desarmado Pues como quieres No, no, ¿qué dices? Si yo a tus de Aaron Hola Bueno, pues yo creo que Vale, tengo dos varitas Vale, ahí salen cuatro Cuatro polvos, me parece O sea, que ya tenemos de sobra Para las pelas que tenemos Así que yo me las piro Antes de que las líes Porque es que Estoy viendo que el gas El gas nos va desde la suya Nos va desde la suya Y va a cargarse el portal Vale, no ha hecho de la suya Por suerte Ahora, mientras que Esto sí, por favor No os enfadéis Por que haga un corte así Mientras que Nos vamos preparando y todo Vamos a hacer Mientras que se van saliendo Del portal y todo esto Porque va a ser aburrido Están mirando así Qué bonito el portal, ¿vale? Entonces nos Vale ¿Quién te hace bullying? Madre mía, tío ¿Y bullying del bueno? Ah, que hay dos respaldes Hay dos respaldes Ya, ya, hay dos Bueno, mientras tanto Voy a transformar Las varitas en polvo de llama Bien Y ahora vamos a ver Vale Tengo yo las pelas Mierda Ah, cojones Tengo la mente Muero Me han matado, chaval Joder, macho Y tenían Bueno, de todas formas No nos hacían falta tantas Si tengo yo ya De sobra para las pelas Que tenemos No son solo la palita Es que Chaval, tenía una espada Y una Y todo Joder Me da mal pecado Venga, que tenemos cinco ojos Oye, ¿me he pecado? Oye ¿Estás allí, Byron? ¿Estás en el infierno? No, no, no Eh, voy si quieres Sí, voy contigo Nada interesante Voy desarmado Pero venga Nos la jugamos Eh Yo que a vosotros No haría eso Estoy muy loco Ah, vale Que estáis locos Entonces yo que a vosotros Sí haría eso ¿Qué hacen aquí los esqueletos? Vale Están tus cosas Yo atacando con los podos Vale Ahí os dejo Escalato La madre que parió Yo con 40 de hierro En el infierno Que te dé ¿Qué? Eh Que me mata Toma Que me mata Que estoy a punto de morir No, no me mata No me mata Es que tengo Eh, mírame Ay, que hay una araña verde ¿Qué es el esquí? Eh, no sé Autopu Allí están mis cosas Vale Pues Si recupera Se para mejor Porque tío Es que en realidad Vamos a necesitar Me acabo de acordar Tío Vamos a necesitar Muchísimas más perlas No te ha callado Cerdo Zombie Por favor Vamos a necesitar Muchísimas más perlas Porque luego tenemos Que rellenar el portal Con los ojos No es solo buscarlo Con los ojos Sino después rellenarlo Pero mira ¿Con los ojos? Sí, con los ojos de Ender Pero chaval Byron ha atacado En serio En cerdo zombie Sí, tío Le he pasado sin querer ¡Oh, tío! ¡La madre que parió! Y yo con los ojos Vale Vale, vale, vale Me las piro Me las piro Me las piro ¿Qué hay cedos zombie asesinos, locos? Que quieren Que quieren comerme Adiós, muy buena Ahí te quedas, infierno Que ese Blade no me dispare Que ese Blade no me dispare Sí, estoy a salvo Ahora es cuando viene el esqueleto, loco ¿Verdad? Venga Vamos a ir a ¿Qué? No, no, no Sí, sí, habla Que con las paletas que tenemos Podríamos ir buscando ya el portal Ya, eso he pensado Podríamos ir buscando el portal Y localizarlos Un poco más entretenidos Exacto, exacto Que no sea solo Un par de paletas de Blaze Así que venga Yo ya tengo aquí los ojos Si queréis Bueno Buscamos los otros La paleta de Blaze y todo Sí, claro, claro Lo que pasa es que muchas veces Yo le digo eso a la gente Le digo Mirad, es que es una tontería Que grabando Estamos, por ejemplo, mineando O haciendo Buscando materiales Que termina siendo rutinario Yo no sé por qué A la gente luego me dice Que no haga cortes Pues vamos a ver Donde teníamos que tirar La primera dirección Es que es muy pesado Hacer Todo el rato Buscando las paletas de Blaze Me lo temía Y te aburres Si es que también No comentas Ven, ¿sabes por qué te aburres Haciendo eso? Hacemos cosas más divertidas Y ya está Tío, hay un problema, tío Joder, macho Es que nos dirige Me cago en todo ¿Seré capaz de lanzar otra perla? ¿Dónde se ha metido? Mira la de arriba Que nos dirija a la zona del mar, tío No, pero te doy la paleta Tengo cinco ¿Qué dices, Manolo? Que si quieres te doy la paleta Que tengo cinco ¿Cómo que si tengo cinco? Pero Que tengo cinco varitas Vale, pero ya te he dicho Que no nos sirve Mira, dan por culo al cristal Adiós, cristal ¿Dónde está mi ojo? Me cago en todo Uf, 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 uf ¿Dónde está mi precioso ojo? Me dio un corazón en estado de morir Igualmente yo En testigo en la virgen Vale, chicos Os voy a dar una noticia ¿Qué? ¿Mala o buena? Eh, es malo Acabamos de perder un ojo ¿Otra vez? No, otra vez no Eh, eso lo hemos perdido uno ¿Diamante? ¿Diamante? Un diamante, tío Vale, vamos a empezar Eh, 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 parad de pelear En serio Vamos a empezar con el procedimiento De buscar El portal No, 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 en serio En serio Que esto es un momento serio Joder, que estamos empezando Comienza el fin Fíjate que paranoia Bueno, toma, Bayron Que tú eres el experto aquí Espérate, anda Que este es tu estilo Corre, corre Corre, cógelo Que vamos, Lolo Vale La dirección era por aquí No, no, lanza más Han lanzado ¿Para dónde? Es más o menos por aquí Así que vamos a avanzar un poco Vale Yo creo que Como siempre Los Los listos están más indicados Desde el mar Yo creo que es para otro lado O atravesar todo el mundo Oh, mira Si quieres, lánzalo Y nos salimos de duda No, espera Espera Es que hay que aprovecharlo bien, eh ¿Lo has lanzado? Sí No, no, no Pero que se lanza con el botón de De El El, joder No me digas Que es un tío No, no ha con círculo, eh Es que lo he visto que estaba ¿Se ha lanzado el ojo? Ah, vale Es que he visto el ojo en el suelo Y pensaba Ahora, cojones Ahora sí ¿Ves? Es aquí, es aquí, es aquí ¡Hola! ¿Eh? No, no, no No es aquí, no es aquí Que no es aquí Hazme caso Lánzalo otra vez Y verás como te guía a otra zona Hay que seguir la dirección en la que va ¿Ves? Chavales, ese se ha perdido Ese está ahí arriba No, está aquí Está roto, tío A ver, voy a subir a un árbol Para que no se rompa Dame un poco de aire esto, porfa Tírame bloques ¿Qué dices? Que se ha roto ¿Que te tire qué? Bloques o algo, tío Paso bien de arriba Espérate que te hago TP Vale, a ver, eh Atentos A ver dónde va Espera, espera, espera Que acabo de soltar algo y no sé qué Vale, ya Lanza Vale Subimos a ese mejor Como asalto Madre mía ¿Cómo he hecho de menor volar? Parkurista, chaval Me llama, mano Creo que te la vas a pegar Pero bueno Ah, sí, a mí también me llaman parkurista Vale Uy, estoy arriba, estoy arriba Vale, arriba Arriba Eh, tío No os pegáis Ya tenemos práctica para lo leyendo Eh, vale Ha caído ¿A dónde ha caído? Ha caído Ha caído Aquí, lo tengo Tengo el ojo ¿Dónde? En mi bolsillo Espérate que me tiro al agua ¿Y dónde ha caído? Ah, que lo tengo Pero vamos a ver Es que Tú no sabes mucho de esto, ¿verdad? Lo que has dicho, lo que has dicho Lo que has dicho Que no te he escuchado Que, que vamos a ver Que el ojo Vamos a ver El ojo Cuando explota Es que a veces explota Y a veces, no, mira Nosotros tenemos que seguir el ojo Hasta que se pegue al suelo Ya está Se se pega al suelo ahora Pero vamos a ver Que vaya directamente hacia el suelo No que suba y después caiga Que vaya Joder, macho Tío, hemos elegido el podcast No es que lo hayamos elegido Es que el ojo Nos guía por el peor camino Porque es que está todo esto Lleno de árboles, chaval Lo he hecho Lo he hecho, tú Ah, que lo tienes No, no, no Mierda Lo voy a tirar Espera, espera, espera Espera, espera Vamos a avanzar un poco más No, no lo tires ya tan pronto Vamos a avanzar un poco más En plan, vamos a seguir andando por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde? ¿Dónde estáis? Ah, vea, esta eres tú No, esta eres tú, Manolo Bailón, estamos perdidos Espera, te amo Eso, hermano, TP Vale, buena forma No se lo confiamos en ti, Bailón Pásame a mí también algún ojo que otro ¿Vale? Voy a comer Vale, solo tengo uno, eh Vale ¿Solo tiene uno? ¿Tengo uno por ahí? No estoy... Sí, ahora solo queda uno Manolo, ¿cuántos tienes tú? Uno Vale, Manolo, pasa Vale Manolo, ¿dónde está el ojo? Hacia el TP Ah, venga Hacia el TP ¿Hacia dónde? ¿Hacia ti? Sí Tío, esto va a ser bastante follonero, eh Vale A mí también Perdona A mí también Vale, lo tiro No, que lo he soltado sin caer Aquí está ¿Dónde está? Allí Oh, allí Chaval, pero eso está ya más perdido que su papa No, 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 no No Se suicida Espada de diamante Espada de... Pero entonces para qué cojamos tu cosa, retraso Te hacemos TP y las cojas, eh Toma, anda Toma tu espada Ah, pero ¿lo tienes o qué? Sí, sí, lo tengo Tranqui Aunque claro, no sé No sé Porque es que, tío Como... ¿Tú tienes tú el tuyo? No, dame la Dame la Espérate, que no lo tengo Que no lo tengo Que es que Yo pensaba que este era El... 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 El lanzado Pero no, este es el de Manolo ¿En el árbol? En el árbol Seguramente No, yo también lo he visto Oye, pero si tú tienes uno en la mano Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ah, vale Es que digo yo Eh, pues... Estaba aquí, estaba aquí Venga, pues lanza, lanza Te va a salir TP Joder, Manolo, tío No veas cómo te pierdas Vale, acá hay Lo tengo, lo tengo Tranquilo Y deja ya de perderte, Manolo Que hará un pesado Pero espérate Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar En la... Maldita lluvia, tío Vamos a avanzar En la dirección Que nos indica El preciado ojo Una cosa Y podría ocurrir Podría ocurrir Que esté debajo Del agua Pues sí Y encima hay otra isla Ahí delante Va, tíralo Madre mía, tío Nos pilla lejos Hay que... Hay que craftearse algo Vamos ya, pobre Bueno ¿Lo tienes? Ha caído profundo, macho ¿Qué va? No lo encuentro Vas a morir Vas a morir Tranqui, tranqui Subo ¿Lo tienes o qué? Que no, que no lo tengo Que esto está más perdido Y no se ve nada Da igual, da igual, da igual Da igual No lo recuperes Sí, porque la vida palma Me quedan tres burbujas Dos burbujas Da igual Una burbujita Empiezo a perder vida, señores A ver dónde está, dónde está Ya está, ya está Tíralo, tíralo Tíralo ya Tú, pero Vamos a hacernos un bote, tío Vamos a hacer... Vamos a esperar a que sea de día Y mientras tanto así Para que... Mira, propongo una cosa Propongo una cosa Eso es Vamos a coger madera Para la mesa y todo eso Pero... Te hará ya entorcha Hacemos un corte Escúchame Sí, sí, buena idea Buena idea, sí Tienes razón, Adrián Vamos a hacer un corte Ya tengamos el de esto Ya tengamos todo hecho Y estemos en la isla del frente Porque va a ser súper pesado Ir a esta del frente Sí, sí, sí Muy cierto, muy cierto Vale, chicos Estamos en un serio problema Manolo... Ay, tienes bote No estamos en un tan serio problema Bueno, sí Solamente estamos en medio del océano Con un pedazo de tormenta de rayos Bueno Y... Pero es que, tío Byron Como... Y caiga al agua Va a ser imposible de encontrar A ver, pues tira Me adelanto y yo la... Mira, una isla Z Vamos a la isla Z Y desde allí lo lanzamos Pero es que no hay más mundo A partir de ahí ¿O sí? Claro que hay Si hay hasta una... Oh, no, no, no Vale, me la he pegado Eh, solo me queda un barco Sí, son grandes Los mundos en... Chaval, la isla Z Qué guay Mira que la hemos estado buscando Muere, maldita vaca Uh, ocho filetes La madre Oye, tenéis... Ostras, tenemos que hacernos aquí... Esperad Que voy a... Aquí abajo si pica hay piedra No No, no te veo Sí que hay No, ahí no hay Sí, yo estoy picando piedra Ahora mismo, de hecho ¿Ha dejado de llamar? Sí Creo Ah, pues sí que hay piedra Tío, no tengo antorchas ¿Tenéis vosotros antorchas? Tío, es que no se ve nada No No tengo nada Ah, pues... Tío, pero... ¿Por qué me pegan tanto? Ah, qué gustazo, chaval ¿Qué es eso? He encontrado hasta hierro y todo No os peleéis, tío No sé por qué lo pico Porque no creo que lo utilicemos como tal Pero bueno Es que... Es que... Oye, metad aquí Mirad la casa improvisada que me he hecho Hombre No, en realidad no tengo mesa de crafteo ¿Tenéis mesa de crafteo? Sí Sí Vale, aguantadme Me hago la casa arriba y ya está Hola Hola Mira, la luna La perla que la tiro No me la pezas Vamos rabia, va Aquí y... Y ya encontramos el mundo Este raro Eh, bueno Estamos arriesgándonos a perder el ojo Pero bueno Lo lanzo, eh Vale No, no, no ¿No? Mirando para allá, no para la otra Para la selva, para la selva A ver Voy corriendo, eh Si se está, eh O... No Bien Sí Lo tengo ¿Sí? Lanzado Lanzadlo Para acá ¡Corre! Lo tengo Vale, vale Buena, buena, buena Va Lo llevo en montarlo en barco, ¿no? Eh, vale Perfecto Está amaneciendo Joder, bien Sí, sí, sí Por eso Estaba sacando el barco Venga Nos dirigimos para aquella zona con tierra Vamos Oh, loco Hace el barco En esta zona no hay nanúfares, ¿no? Porque es que un simple nanúfar Te destroza el barco Sí, va, sí, va Va, tíralo Alfred Espérate, que llegamos a esta zona con árboles Vale, pues hazme TP cuando llegues Vale Es que no quiero cargarme el barco Así que lo rompo antes Antes de llegar Vale, esto es bioma de nieve, ¿vale? Hago TP, hago TP, ¿eh? Preparado Sí, sí, sí Vale, venga Déjame tirarme, a ver si hay suerte Venga, toma Por ser Por ser último Nuevo en la serie No, pero que se ha caído Vale, se ha caído Sí, se ha caído Lo tienes, ¿no? Ahora mira, ¿eh? Resbala las cosas Ya Oye, la habréis cogido, ¿no? Malo, no seas cabrón Que sé que lo tienes tú Lánzalo Que no lo tengo Cago en la madre Y parió Eh, lanza Lonzo Lonzo, lanzo Oye, mira Eso ahora mismo es el objeto más preciado Que es el único ojo que tenemos No sé por qué nos está durando tanto en realidad A ver Venga Va Venga Lo he perdido Está aquí Oh, no se ha roto Lo tengo Ahí, ahí, ahí Venga, venís por aquí Otra vez, tíralo No, pero tranquilo Espérate Aquí hay abejas Podría ir a aprovechar para coger lana Sí, sí Mátala te mientras Yo ya tengo el gato Vale Júgatela Tíralo Vale, por aquí Será jueves Será jueves Va, 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 tira Lanzo, ¿eh? Sí Oh, estamos cerca Estamos muy cerca ¿Dónde está? Lo tengo Lanza, corre Vale, tíralo Lázalo Estamos al lado, ¿eh? Está al lado Corre Esto es rugby Lo tengo Está en el agua Lavin, pues Problemilla Tíralo, Alfred, ahí Tíralo Voy Eh, creo que nos está haciendo un troleito guapo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo yo Lo tengo yo Tengo yo el ojo, tranqui Pero que nos está troleando Eso es No hay que moverse No hay que moverse Porque está cerca Está aquí Está aquí Está aquí, creo Espérate, espérate Vuelvo a lanzar por si acaso Está aquí Tenemos el Este justo aquí debajo Madre mía Tenemos El portal O sea La Esto, joder No, 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 no No tan rápido Que sé que esto le va a dar mucho hype a la gente de la serie En fin, chicos Seguramente lo estoy diciendo Mirando la pantalla del ordenador No, no, no Por qué Bueno En fin, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Like, favoritos Suscribiros Si Supongo que estaréis Ahora mismo Echando babas Eh, pera El frío baja de alta El miedo Ha encontrado No, 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 no Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos en el próximo capítulo Porque estamos en la...